1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 3 1, 2, 3 2, 3 ¡Aquí decimos todos les vamos a bailar! ¡En el futuro se dice! ¡Vamos a probar los 116! ¡Vamos a probar los 116! ¡Vamos al Atlántico! ¡Es de España! ¡Van a describir! ¡Es el gran de Sampo! ¡Somos con Cristiano Muñeco! ¡Es el gran Mishomi! ¡Es el gran Mishomi! ¡Es el gran Mishomi! ¡Es el gran Mishomi mental! ¡Se va a probar! ¡Es el gran Mishomi! ¡Es el gran Mishomi Blue del Centro! ¡Sen馬 de Sanc напar centuries, ¡ primeras! ¡ terribly американ boys! ¡Si es el gran Mishomi поэтому mira! vamos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 2 para toda la banda que nos acompañe queremos que todo el mundo se la pase chévere como tiene que ser así es que vamos a hacer lo que vamos a hacer que vamos a enviar de más y más música por cualquier parte del saludo que al llegar de manera que tenemos un papel de lujo la presencia, la participación del saludo así es que mis amigos cumplan de la jornada esta noche le presentamos todos los mimi mimiitas mimiitas mimiita el saludo mimiitas mimiitas es el saludo y el saludo y el saludo el saludo más y el saludo y el saludo y 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 pero Vamos a tocar las bandas con el otro y y y y y y y se llaman todos mis canaditos 26 es el elemento surí para el ciclo loco es que le vamos a decirlo es espíritu es de la misma trae el canadito 26 100% sonido vamos a ver 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 con los patentes es el cheto se va con el pelo es el centro cuti gananillo pollotito y todos los dos presentes si yo fuera la parte de la galanía es una impresionera como no lo saben que estas sonido yo te digo que me amo se moja la ley es el partido del boqui ahora con el presidente de su amigo creo que es la campaña Pachota dice que el patrón presenta que el patrón dice que soy Marta Norto Mosco hoy me presenta a todos muchas gracias Pachota Dios me presenta Pachota Juan Bélix Juan Bélix Jorge José Juan Bélix Juan Bélix Juan Bélix Juan Bélix ¡Gracias! 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 El risk de las estrellas a始madamente ríos y todo割ón ¡Gracias! ¡Gracias colegas! tenemos que recibiría un saludo y ah y ah ah y y y y y en mis ojos, en mis veras, decirte que te amo, y aparte es mi condena, te va para mi amorcito, que es sanamente fuerte de Chiri, 100% amor, bueno Chiri, si te voy yo donde hablaste, a la hora que te quiero, a la hora que te quiero, te voy yo donde hablarte, te va para mi amorcito, que está aquí, que te parezca tremendo besitos, amor y amor, con los handymanes del 25%, a esa frase, que a la hora que tenemos tenemos, y empezamos a que mojarnos, con nuestra matóna de Tampano Carrero presente, parte frente, A ver, nos empezamos a un poco, dice, que nos crecemos, amigos, todos, hoy por siempre seremos, vamos a la sesión, todos, 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 es el primer, fantástico, es el primer, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! La quinta 18. 5 por 5 pesos. Llegaron mucho bajos. El segundo de aquí. El más famoso. El segundo de aquí. El segundo de aquí. El segundo de aquí. La quinta 18. El tercero de aquí. El tercero de aquí. 5 por 5, 25. Aplausos. Aplausos. Fijeros, cámaras en el cielo. La ciena para morar. Y no dicen nadie. Para parar. Esta parte de la que voy a mirar. Esa es libre. La parte del peso 100% amor. Amor, 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 hasta los huesos. Cantamentos de Pizzer. Aplausos. Para los primeros de Tomate. De曾io de Fuier. Aplausos. Que aquí el cabrón. Dice... Correcto, Andé. Y a otro lado los veintiséis. Tepas que los chenones. Que enganza los síntomas. Aplausos. ¡Vamos! ¡Vamos! Aplausos. Y a otro lado el cabrón. Para que vamos. ¡Gracias! 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 Es Tacosa Rica Rosa, y Costilla, y Maiconilla, llegando por viva en nuestro Marcel, caballanos de la... 96.000後 Entonces estamos de San Luisadas, quien está mejorito de la banda! Algu烈 del Se ven Él en promedio como dice si estamos en el siglo XVI no nos venimos en el matamiento aquí estamos este partido se va para el karate es el salvo el mucio es el junio el focky el brazo al zigote y si no existiera desde aquí explicados explicamos las desgraciadas por otro lado el estadio de C Paco Locos por otro lado esta noche presente se va para el putis este bebé capitón blanco y coqui tenemos Tito es el superquima con toda la banda de Anaxana Guerrero vicio firmacita llenando campeones y 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 ¡Ahora el mutis! ¡Es el pechadito loco! ¡Un buen ver, muy triste! ¡Ahora loco presente!